Yo vine de parte de la Asociación de Artesanos Alfarero Fernando Garralda, que es la Asociación de Artesanos de la Feria de la Plaza de Trevelin, feria que seguramente los que han venido a Trevelin conocen, que cada día está más grande, más amplia, y nos propusieron desde la Secretaría de Cultura este año participar, hacer la organización conjunta del Paseo de Invierno, este es el sexto que se hace, y esta vez de la parte de feria nos vamos a ocupar nosotros, y hemos coordinado el resto de las cosas junto con la Secretaría de Cultura, va a ser un evento integral, completo, con mucha oferta para la gente que esté circulando, sabemos que el frío por ahí no acompaña, complica para estar en la calle, entonces propusimos hacer un paseo en el que la gente pueda pasar la tarde, todavía estamos ultimando detalles, agregando otras más cositas como para hacerlo más completo todavía, pero lo que seguro vamos a tener son, por supuesto, nuestros artesanos gastronómicos y productores de la región, eso seguro va a estar, y aparte vamos a tener espectáculos a partir de las 6 de la tarde todos los días, el día sábado cerramos con una banda grande de rock a partir de las 8 de la noche, pero desde las 6, los 4 días del evento va a haber espectáculos, también va a estar, como contábamos hace un rato, la palestra habilitada para los chicos, para que suban, para que practiquen, para que se animen y la conozcan los que no la conocen, estatuas vivientes, payasos para entretener a los chicos, y algunas cositas más, patio cervecero para los grandes, con cosas ricas para comer, así que bueno, eso es lo que ofrecemos, aparte de todo lo que ofrece en general nuestra asociación, hemos estado trabajando también con Cultura para ofrecer capacitaciones, cursos y talleres, estamos viendo a ver si llegamos con los tiempos a ofrecer algún tallercito o algún cursito corto de una tarde, para tener en esos días al lado del Polideportivo, en nuestra casa de los artesanos, que eso seguramente lo estaremos contando y comentando un poquito más adelante, porque estamos terminando de cerrar, pero bueno, por el momento lo que podemos hacer es invitarlos, esperarlos del 14 al 17 de julio, en el Polideportivo de acá de Trevely, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, que vengan todos, que la van a pasar lindo, y que Trevely es un lugar que vale la pena visitar.